Bien, bienvenidos a este video en el que voy a explicar cómo enfrentar un problema en el cual tienen un movimiento rototraslacional en un plano inclinado. Vamos a ir leyendo el problema y vamos a ir anotando los datos. Nos dicen el disco y el tambor acoplados que vemos en la figura tienen una masa total de 100 kilogramos. Vamos a poner M mayúscula, 100 kilogramos, y tienen un radio de giro K sub G. El radio de giro nos ayuda a determinar el momento de inercia de una manera un poco más sencilla, ya que nos dan directamente el radio de giro de acuerdo a ese centro de masa. El sólido compuesto está bajo el efecto de una fuerza P igual 490 newtons y nos indican que siempre está paralela a tal como está siendo aplicada. Suponiendo que el sólido rueda sin deslizar, eso significa que es rodadura. Ya vamos a ver algunas características del fenómeno de rodadura. Determina la aceleración del centro de masa. Aceleración del centro de masa. En otro video de mi canal también explico el fenómeno de rodadura. Bien, para poder resolver este tipo de problemas aplicando las leyes de Newton o las leyes de dinámica traslacional y rotacional, debo hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a representar gráficamente este objeto que está ocurriendo ahí. Y en este caso vendría a ser un radio un poco más pequeño. Lo único que haríamos ahí sería graficar el conjunto de fuerzas que están actuando sobre el sistema. Todas las fuerzas externas que están actuando sobre el sistema tienen que ser graficadas en el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que vamos a graficar vendría a ser el peso, siempre vertical hacia abajo. Vamos a ponerlo aquí así. Este es el peso del disco. Para referencia vamos a trazar una línea intercalada para saber que aquí está el plano. Solamente como referencia. La normal es un vector que sale perpendicular a la superficie de contacto. Vendría a ser algo como esto. La fuerza T es una fuerza horizontal. Tal como nos mencionan en el problema, vendría a estar representada por esta fuerza T que está aquí. Y además, si es rodadura, lo más probable es que haya una fricción. Entonces, en el análisis que ustedes tienen que considerar tienen que ver en qué dirección va la fricción. Vamos a asumir nosotros en este problema de que la fricción está, obviamente, paralela al plano inclinado y en este caso hacia arriba del plano inclinado. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. También, para poder continuar con el análisis rotacional, lo que deberíamos hacer es una sumatoria de torques. Recordando que la dinámica rotacional indica que la sumatoria de torques respecto a un eje de referencia. En este caso vamos a considerar como eje de referencia el punto que voy a marcar de color verde en la poliacompuesta. Ese va a ser el punto O. La sumatoria de torques respecto al punto O siempre la van a poder calcular como la inercia del sistema por la aceleración angular del sistema. Y deben considerar un sistema de referencia o una dirección positivo, yo considero en sentido horario. Esa es la recomendación. Entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre la polea compuesta? Están actuando cuatro fuerzas. La fuerza P, la fuerza F, la normal y W. Como la normal y W actúan sobre el eje de rotación, al actuar sobre el eje de rotación, la normal y W no realizan ningún torque. Y las que estarían realizando torque vendrían a ser únicamente P y F, que vendría a ser la fricción. Como P tiende a que el sistema trate de rotar en esa dirección, está a favor de mi sistema de referencia. Por lo tanto, el torque que realiza la fuerza P se consideraría como positivo. La fricción está tratando de que el sistema rota en sentido contrario a mi sistema de referencia. Por lo tanto, el torque realizado por la fricción podría considerarlo como negativo. Esto es igual a la inercia de la polea compuesta por la aceleración angular de esa polea compuesta. Por definición, el torque es la fuerza por el brazo de fuerza. En este caso, el brazo de fuerza vendría a ser R mayúscula, porque está perpendicular. Así podríamos ponerlo como P por R mayúscula. El torque de la fricción vendría a ser la fricción por el brazo de fuerza. En este caso, el brazo de fuerza está perpendicular, sería R menos P. La inercia de una polea compuesta cuando detengan el radio de giro, lo puedes calcular como masa por el radio de giro al cuadrado. Y ahí estaría determinado el momento de inercia. Eso multiplicado por alfa, que vendría a ser la aceleración angular del sistema. Una vez planteado la dinámica rotacional sobre el objeto, ahora vamos a hacer un análisis de dinámica traslacional. Obviamente, el objeto va a desplazarse o roto desplazarse sobre el plano vertical, por lo tanto, deberíamos poner sumatoria de fuerzas en X. es igual a masa por aceleración, pero esto es en la dirección positivo paralelo al plano inclinado. Si es positivo paralelo al plano inclinado, debo obligatoriamente descomponer las fuerzas que no están en el eje X. Las fuerzas que no están en el eje X ni en el eje Y vendrían a ser la fuerza P y la fuerza WB, que es el peso. Entonces, como datos del problema, tenemos que este es el horizontal y este es el ángulo. En uno de mis videos en el canal ya explico cómo determinar o cómo trasladar este ángulo al diagrama de cuerpo libre. De manera rápida podríamos observar de que el ángulo que está aquí va a ser exactamente el ángulo que está acá, por paralelas y perpendiculares. De la misma forma, cuando queremos determinar cuánto es la componente en el eje del peso, ese ángulo va a estar dado de la siguiente manera. Esta vendría a ser la línea que nos ayuda a determinar y el ángulo vendría a estar aquí. A partir de eso, podemos descomponer P en esos componentes, en este caso, en X, que vendría a ser PX en esta dirección. Y PY vendría a estar en esta dirección. También vendría a ser PY. Del mismo modo, si quiero W, W podría descomponerla en WX y WY. Entonces, esto vendría a ser WY. Recuerden que el análisis en Y no lo estamos considerando por el momento, no forma parte importante de nuestro análisis. Y tendríamos WY. El ángulo es el color verde que está ahí. Entonces, para poder determinar el ángulo, lo que recomiendo aquí es trabajar con el triángulo que está formado aquí. Como dato del problema, aquí tienen tres, cuatro, por lo tanto, la hipotenusa tiene que dar cinco. Es un triángulo rectángulo. Si aplican el teorema de Pitágoras, le va a dar cinco ahí. Entonces, el ángulo que conocemos es este ángulo que está acá o con el que vamos a trabajar o que hemos determinado para función. Podríamos decir que el seno del ángulo es igual a opuesto que es tres sobre hipotenusa que es cinco. Y el coseno del ángulo es adyacente que es cuatro sobre hipotenusa que es cinco. Entonces, si reescribimos quién es PX y PY, bueno, PX va a ser igual a P coseno del ángulo como un dato del problema y PY o P sub Y sería P seno del ángulo de acuerdo al ángulo que conocemos o el ángulo que hemos definido ahí. En este caso lo he definido como teta. Y WX podríamos expresarlo como WX vendría a ser W por el seno del ángulo y WY que no lo hemos utilizado hasta el momento sería W por el coseno del ángulo. Bien, a partir de eso ya podríamos plantear la ecuación para X que haría las fuerzas positivas tendría a ser PX menos WX está en contra de mi sistema de referencia sería negativo. la fricción está a favor de mi sistema de referencia podría ponerla como F esto es igual a la masa del disco compuesto que vendría a ser masa M mayúscula y la aceleración mucho ojo con esto la aceleración que se pone ahí en el sumatorio de fuerzas en X vendría a ser la aceleración del centro de masa que vendría a ser nuestra incógnita. Podríamos aquí plantear o ir descomponiendo un poco las ecuaciones reemplazando los valores que conocemos por ejemplo PX es P coseno del ángulo P coseno del ángulo WX es W seno del ángulo la fricción no la conocemos y este es igual a masa aceleración del centro de masa podría ser alfa por R de acuerdo a los conceptos que hemos estado revisando recordemos que en rodadura la aceleración del centro de masa o la aceleración lineal siempre la van a poder calcular como alfa multiplicada por ese radio de contacto y en este caso el radio de contacto si observan el gráfico debería ser esta R minúscula que está aquí desde el punto de contacto hasta el centro podría ser R minúscula bien a esta ecuación que hemos expresado aquí bueno el peso ya sabemos que es masa por gravedad entonces podríamos ponerlo de esta manera más la fricción y aquí quedaría M alfa por R masa aceleración angular y R si nosotros ya determinamos quién es alfa podríamos saber quién es la aceleración del centro de masa que es lo que nos están pidiendo de problema tengo dos ecuaciones el error común que cometemos aquí es despejar la fricción y decir que la fricción es mi por normal o fricción es mi vez por normal pero eso en rodadura no siempre ocurre por lo general la fricción es un valor que tenemos que calcularlo entonces para eliminar esa variable porque tengo como incógnitas la fricción aquí y alfa aquí tengo la fricción y alfa entonces para eliminar la variable de fricción lo que voy a hacer es multiplicar a toda esta ecuación por R entonces si multiplico por R la ecuación me quedaría de la siguiente forma R que multiplica toda la ecuación multiplicamos a la izquierda y la derecha la ecuación quedaría P por R minúscula por el coseno del ángulo menos M G R seno del ángulo más la fricción por esa R minúscula esto es igual a M por alfa y por R al cuadrado R por R va a R al cuadrado a esta ecuación la voy a llamar ecuación A a esta ecuación de acá la voy a llamar ecuación B y para poder resolver ese sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas lo más práctico va a ser pueden despejar P o pueden despejar F y reemplazarlo pero dada la ecuación planteada de esa forma lo que va a ocurrir lo más práctico sería hacer una suma entre A y B si yo sumo A y B es decir sumo el lado izquierdo de la ecuación A con el lado izquierdo de la ecuación B y el lado derecho con el lado derecho pueden darse cuenta de que menos FR se puede simplificar con FR en el lado izquierdo y podrían plantear la ecuación como P que multiplica a R mayúscula más PR minúscula coseno del ángulo menos MGR seno del ángulo igual a alfa que multiplica aquí en el lado derecho quedaría este término de aquí y este término de acá sumados sacando factor común alfa quedaría M por KG cuadrado que es el momento de inercia de la polea compuesta más M mayúscula por R al cuadrado R minúscula al cuadrado y de ahí lo único que hacemos es despejar alfa de acuerdo a este procedimiento alfa nos quedaría acomodando un poco la ecuación nos quedaría P que multiplica a R más R coseno del ángulo ya esto ya se convierte en un proceso mecánico matemático lo que tienen que ir a hacer despejando cada una de las variables que tenemos ahí tendríamos que dividir para M mayúscula que multiplica KG cuadrado más R al cuadrado de esta ecuación todos los valores son conocidos todos son datos del problema lo pueden revisar que haría que alfa es igual a 6.46 radianes sobre segundos al cuadrado como nos salió positivo implica que las direcciones que habíamos asumido son correctas en este caso tendríamos la aceleración angular una vez que conocemos la aceleración angular utilizando la expresión que tenemos acá en la parte superior izquierda podríamos calcular la aceleración del centro de masa la aceleración del centro de masa no va a ser nada más que 3.87 metros sobre segundos al cuadrado en este caso esta sería la aceleración del centro de masa y estaría paralela al plano inclinado es decir su dirección vendría a estar dada con la misma dirección del plano inclinado eso sería todo en cuanto a la explicación de este video gracias 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 gracias